Nicotina Music Team presenta, tercer tardeo, comidas de empresas. Nicotina Music Team. Carpal Planel, Buñol, sábado 17 de diciembre, desde las 5 y media de la tarde. En cabina, Ismael Lora. Javi y Rafa, los gemelos. Y los DJs, Nicotina Music Team. Y como invitado, DJ Jorge Martínez. Venta anticipada en supermercado Ventas la Llena de Buñol. Además, servicio de food truck. Sábado 17 de diciembre, Carpa del Planel, Buñol. Tercer tardeo, comidas de empresa. Nicotina Music Team. ¿Qué está diciendo? Algo acerca del sol. Todos los sábados, de 5 a 7 de la tarde. Revive, Sesiones Nicotina. Tardeos NMT. Los sábados, de 5 a 7 de la tarde. Nicotina Music Team. ¿Recuerdas? Godspeed, John Glenn. 3, 2, 1, 0. Roger, the clock is operating. We're underway. 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 Abonecimos en mi vivo. Vuelvo a todos en mi vivo. Abonecimos en mi vivo. Abonecimos en mi vivo. Vuelvo a todos en mi vivo. Buenas tardes. Abonecimos en mi vivo. Sábado 10 de diciembre. Abonecimos en mi vivo. 7, 7 días. Tan solo 7 días para volver a la carpa del planell. Solo una semana. Es lo que nos queda. Para volver a disfrutar en directo de la mejor música Remember. De las décadas de los 92.000. Hoy sábado de tardeo aquí en Radio Buñol Televisión. Sábado de preparativos navideños. Aunque ya seguro os pillo con el argón decorado y el Belén a punto de nieve. Y es que ya estamos a la puerta de la Navidad. Y otro gran clásico en Buñol. Navidad es nuestro tercer tardeo comidas de empresa. Este año lo celebramos el día 17 de diciembre en la carpa del planell. Como te decía, tan solo 10 días de plazo. Eso es lo que nos queda y lo tenemos ahí ya. Además te recuerdo, por si todavía no lo habías visto en nuestras redes sociales. Estarán junto a nosotros los amigos Javi y Rafa, los gemelos. Ismael Lora y el amigo Jorge Martínez. Que seguro, seguro nos tiene preparadas muchas sorpresas. Y uno de sus mejores sets. Además este año, ya os lo he contado en otras ocasiones. Pero como es novedad, no me voy a cansar de repetirlo. Si a mitad de tarde o mitad de noche tienes hambre, podrás echar un bocado en el Foodtracks que este año hemos puesto a vuestra exposición. Para que no dejes de disfrutar de nuestra fiesta en toda la noche. Y para finalizar el programa, pues rescataremos del pasado una de las sesiones de nicotina. Y volviendo a reescribir las noches del sábado de Buñol. Todo eso lo meteremos así en dos horitas de programa desde las 5 de la tarde hasta las 7. Y nos saldrá nuestro tardeo número 46. Yo soy feliz DJ. Estos son los tardeos en MT. Y nos sintonizas a través de la 107.9 Radio Televisión Buñol. O tal vez a través de los canales de YouTube de Radio Televisión Buñol o Nicotina Music Team. También he recordado muchas veces, hoy también, a través del canal que tenemos abierto en la aplicación MissCloud. Donde podrás escuchar todos nuestros programas anteriores sin tener que mantener encendida la pantallita de tu dispositivo. Recuerda, solo nos tienes que buscar como Nicotina en MT todo junto. Tienes el playlist con todos los programas anteriores. Bienvenidos y bienvenida, porque comenzamos. Y hoy lo hacemos escuchando este tema. Este tema que llevo todo el año queriéndolo pinchar. Es que claro, en agosto este tema no me seduce. Esta señora tenía un bailecito muy especial. Aquel del Trilinar Ará. Y en esta ocasión, viene a felicitarnos las fiestas. Ella era Whitfield. Con El Last Christmas. Con El Last Christmas. I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. This year, you saved me from tears. I'll give it to someone special. Once bitten and twice shy. I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me baby, do you recognize me? Well, it's the year. Well, it's the year. It doesn't surprise me. Well, it's the year. It doesn't surprise me. Last Christmas. I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. But the very next year, you saved me from tears. I'll give it to someone special. Let's go. Alright. I'll give it to someone special. I'll give it to someone special. I love it. You're not amazing. It doesn't surprise me. I love it. But I don't know. But I love it. I love it. ¡Suscríbete al canal! 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 Era el año 1994 también, una grata sorpresa, ella era Marian Lacal, colaborando con Scanner, con esta versión del Gunstein. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo mismo que el carisma o más. Gracias. 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 Never again. Gracias. Gracias. Will I fall? I've seen this all before Should learn to close the door I guess just You're still too young to know You can't decide which way to go right now Never again, will I be broken Never again, will someone hurt my soul again My heart is open Never again, will I fall Never again, will I be broken I guess you'll be broken I guess you'll be broken I guess you want your freedom back At least that's what you told me ете Emond Me I feel it all before should learn to close the door I guess you ought live never again Never again I'll be broken Never again Will someone hurt my soul again My heart is open Never again Will I fall Never again Vamos a dar paso a A esta sesión de De nicotina Igual ponemos algo más modernete Porque como lo hemos dejado tan arriba Escucharemos un trozo de sesión De las sesiones Del equipo NMT Con la mejor música de los 90 y 2000 Welcome to tomorrow Where you can fly I'll just be free Welcome to tomorrow Come and get deep, deep, deep down with me Welcome to tomorrow Where you can fly I'll just be free I'll just be free And I'll just be开 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Do you ever see in your dreams All the castles in the skies Oh, tell me why Do we build castles in the sky? Oh, tell me why All the castles way up ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y un abrazo. Gracias por ver el video. Ahora sí, Nicotina Music Team. Y como invitado, y...